Hola, amigos de Vida y Éxito. Qué gusto conversar con ustedes y más de temas que siempre tienen novedades y cosas positivas para todos. Justamente hoy queremos conversar con Luis Bank. Ella es vicepresidenta regional de ventas y distribución de Marriott Internacional para el Caribe y Latinoamérica. ¿Cómo está, Luis? Muy bien, y un placer estar con todos ustedes. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ustedes por acompañarnos y precisamente para conversar de un tema tan bonito, ¿verdad? De hecho, cada día estamos viendo que el tema de alimentos y bebidas cobra muchísima importancia a la hora de hacer una selección, ya sea para un evento, para una reunión, y ustedes desde luego han sido un referente en este tema y cada día se están perfeccionando más en ofrecer mejores opciones a sus clientes. Contémosle entonces a la gente cuál es esa oferta en la que está trabajando Marriott para ofrecer cada día mejores alternativas. Bueno, feliz de estar con ustedes. La verdad es que sí tengo tres pasiones. Uno es la cultura, la gastronomía y la naturaleza. Y empecemos quizás reconociendo que la riqueza gastronómica que tiene esta región, ¿no? Considerando lugares como es México, como es Perú, como es Costa Rica, Argentina. La verdad es que toda la región. A nivel de Marriott International, nuestra mentalidad de F&P realmente es adoptar la singularidad y lo que es único de cada mercado local. Y esto es lo que inspira a nuestros chefs a brindar experiencias de alimentos y bebidas que sean memorables, que los clientes mucho tiempo después de estar en estos hoteles todavía se acuerden de esa experiencia gastronómica. ¿Cuál es el camino que ustedes han seguido? ¿Qué retroalimentación es la que trabajan? ¿Escuchan mucho a los clientes? ¿O en qué se están enfocando para cada día mejorar lo que es justamente esta propuesta gastronómica y también de bebidas que tienen para la gente que los visita? La verdad es que en Marriott International hacemos todo lo que acabas de mencionar ahí. Para nosotros la cultura y el alma de un destino a menudo se experimenta a través de las ofertas de alimentos y bebidas. Y nuestra narración y lo que intentamos enfocarnos en este segmento es en ser bastante, en inglés se dice bold, en ser casi audaz y ganar el amor del cliente, que realmente se apasionen por esa gastronomía. Y la forma de hacer esto es compartir un poco y se alinea un poco a la pasión que ya tenemos por la industria de hospitalidad, por la industria hotelera. Intentamos brindar experiencias que crean esos recuerdos únicos y la lealtad con el cliente. Un buen ejemplo, por ejemplo, es cuando hacemos ya presentaciones elaboradas de comidas únicas en un destino o cuando hacemos una presentación a nuestra oficina en vivo y nuestros chefs ahí presentes. Si bien es cierto, cuando uno viaja o cuando uno se hospeda en algún lugar, siempre hace todos sus tiempos de comida. Sin embargo, ahora con la pandemia, ¿verdad? Que hemos tenido un parón y ha habido como una reinvención. ¿Qué tantas cosas han cambiado? Mire, creo que ha impactado tanto al viajero individual como al viajero de grupos y el que está asistiendo a eventos. En los dos casos la gente está buscando vivir una experiencia a través de la gastronomía. Y la gastronomía en muchos casos ya se ha convertido en un propósito mismo. Están viajando a destinos concretos para disfrutar de la gastronomía. Nuestros equipos, lo que estamos haciendo, los equipos de eventos cuando están diseñando para un grupo en especial, es intentar personalizar esa parte de alimentos y bebidas dependiendo de lo que es el propósito del evento y los deseos del cliente también. Pero hay tres factores muy claves que sí que estamos concentrándonos en ello. Y ya es para el huésped individual como el cliente del grupo que esté llegando. Uno es, hay un movimiento casi artesanal, que ya es buscar donde encuentras a alguien que ya tenga conocimientos del destino de la gastronomía, esté creando algo muy especial. Eso es una parte importante para nosotros y también desarrollar ese talento que tiene una pasión única por lo que están haciendo. La otra parte es lo que nosotros en inglés llamamos go local, ir local. Estamos buscando los productos frescos, orgánicos, sostenibles, cercanos al lugar donde estamos proveyendo ese servicio también. También apoyando también la agricultura y la pesca regional, sabiendo lo importante que es eso para el destino donde nosotros tenemos un hotel y también para el cliente, porque hay una diferencia en ese sabor cuando está entrando en nuestro paladar. Y luego hay la parte de cocina ecológica, que sin duda lo estamos marcando mucho, lo vemos en los supermercados también. Pero estamos intentando seleccionar productos que sean ya de una fuente responsable, que consideremos también el impacto al medio ambiente después del consumo. Y esta noción ya nos ayuda a seleccionar los proveedores que tienen esa misma mentalidad, trabajando en esa área y nos aseguramos del bienestar de nuestros clientes, que es fundamental también. Claro, con esta nueva dinámica en la que todos pensamos también un poquito más en el planeta, ¿cómo ha sido la retroalimentación? ¿Cómo sienten ustedes la respuesta del cliente ante estas nuevas preocupaciones y estas nuevas visiones de respetar más el ambiente, de colaborar más con los agricultores y con los pescadores que viven cerca de la zona? ¿Realmente son prácticas que le han a ustedes facilitado el acercamiento o el agradecimiento por parte de sus clientes? Sin duda alguna. El cliente ya lo está buscando y si no lo está buscando proactivamente, cuando se le explica o se le indica en los menús o cuando los camareros están llegando a las comidas y ya empiezan a elaborar sobre este tema, les fascina y están felices de ello. Pero creo que una parte muy importante es que con el crecimiento de la popularidad de la gastronomía de esta región, también nos está trayendo nuevos clientes que lo están explorando por primera vez, porque quieren formar parte de ese trayecto y esa experiencia también. Buenísimo. En este momento, usted que es experta en el tema, ¿cuáles diría son las tendencias que marcan esa pauta en materia de alimentos y bebidas? Cuando ustedes los buscan, ¿qué es lo que la gente solicita? Algunos de los temas que están surgiendo más recientemente, sin duda algunos son ya tener una barra ya sea de alimentos, bebidas, con un concepto, con un diseño, con una experiencia. También hay un tema sobre el gastro mapping que está saliendo con esas experiencias más importantes. Vemos que lo habrán visto ustedes también cuando salen a comer, ya hay menús digitales, ya lo estamos mirando con el teléfono. Vemos unos bufetes elaborados con pescados, con mariscos, con un producto mucho más fresco. Y también vemos mucho esa tradición del producto directamente de la granja, producido ya, diseñado y presentado ya en la mesa y viendo esa conexión entre los granjeros y la comida que están degustando los huéspedes en nuestros hoteles. Lo que sí continúa y siempre ha sido algo importante es la presentación del chef. No hay nada más importante y nada que dé más guau a una de estas experiencias de tener a uno de nuestros chefs ejecutivos que él mismo explique su comida. Tuve el privilegio de estar en Gran Caimán hace un par de semanas y en el restaurante del Marriott de Gran Caimán. Los chefs que habían, ese destino estuvo cerrado bastante tiempo durante la pandemia y los chefs añoraban su casa, sus hogares, sus tradiciones. Y lo que hicieron fue espectacular. Me presentaron un almuerzo que de verdad de los más increíbles que he comido en mi vida. Pero era todo su comida local, su comida tradición de sus países. Y ellos vienen de todas partes del mundo. Había comida hindú, había comida argentina, de México, de muchos lugares del mundo. Pero habían rediseñado su menú a ser un poco más casero, un poco más auténtico en base a los países y los orígenes de los chefs del hotel. Y creo que eso tiene mucho impacto. Cuando ustedes hacen eventos ya, digamos, de carácter masivo, ¿qué es lo que normalmente a la gente le está gustando más? Ahora que empiezan otra vez las reuniones, que tenemos la posibilidad de estar juntos. ¿Hacia dónde se tenemos? Muy interesante. Yo he ido, llevamos, al tener hoteles en el Caribe, Latinoamérica, hemos estado alojando muchos grupos e incentivos en el Caribe y en las playas de México también. Y cada día estoy preguntando a los hoteles, ¿están viendo algún cambio en la tendencia o cómo se están elaborando estos grupos? La gran mayoría me están diciendo que no. Estamos haciendo grupos e incentivos similares a los que hicimos en el pasado. Algunas de las diferencias pueden ser que estamos usando más espacios abiertos. Más comidas y cenas están teniendo lugar al aire libre. Pero sí tener estas experiencias únicas, entender un poco más del destino, tener una experiencia más auténtica del destino, sí es algo que se está dando. También vemos, ahora tenemos nosotros todo un portafolio de hoteles de todo incluido y vemos mucho deseo y mucho interés en estos hoteles para grupos e eventos porque tienen todo incluido dentro del destino y el hotel que seleccionan. Y eso también es muy agradable. Pueden ir cambiando diferentes restaurantes, se pueden reunir en diferentes lugares, saben ya el coste del evento, pero sobre todo crean una conexión más fuerte con el grupo que se está asistiendo, ¿no? ¿Cuáles son esas prioridades y metas en las que ustedes están enfocando para seguir avanzando y mejorando en este tema? Que como usted bien lo dice, pues cada día tiene nuevas aristas y nuevas posibilidades. La verdad es que tenemos varios. Uno es seguir recuperándonos. Hemos visto mucho interés en reservas para grupos e incentivos. Esperamos que eso siga creciendo y que se expanda ya a los nuevos destinos que están abriendo, donde las restricciones ya se están suavizando, ¿no? La otra parte clave para nosotros es fomentar la lealtad. Tenemos el programa de Marriott Bonvoy con muchísimos beneficios para el viajero ya individual o de grupo y nuestra misión ya es que tengan experiencias inolvidables con nosotros, que disfruten de esa oportunidad de viajar con Marriott International y que se beneficien también de los valores añadidos que ese programa de lealtad les ofrece. Y la otra parte, sin duda, es la parte de sostenibilidad. Es clave para nosotros que sigamos enfocándonos en estas áreas. Creo que es una necesidad y una prioridad para todos nosotros a nivel individual y también lo es para nosotros a nivel de empresa. Hemos muchos años enfocado en esto. Seguimos buscando estrategias dentro de lo que es para reuniones e incentivos. Cómo reducir el impacto medioambiental, cómo minimizar el gasto de comida si no es necesario y cómo entregar unos eventos que el cliente realmente se queda fascinado y que sea una memoria de por vida. Eso para nosotros son tres de las áreas claves. Perfecto. No, de verdad que muy interesante, muy valiosa toda esa propuesta que están trabajando y pues qué bueno que le contamos a través de usted a la gente todas estas grandes posibilidades que tiene Marriott en sus diferentes locaciones a nivel de la región para que la gente aproveche y pueda lograr esa experiencia memorable. Muchísimas gracias de verdad, Luis, por la conversación y ojalá pues tengamos más novedades dentro de pronto. Que estemos bien. Un placer estar con todos ustedes. Gracias por esta gran oportunidad y espero verles en la región, en cualquiera de nuestros hoteles. Siempre a su disposición. Feliz día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Si le gustó esta información, le invitamos para que nos siga en nuestro canal de YouTube Vida y Éxito TV para más videos sobre negocios, finanzas, economía, estilo de vida o salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!